Joder, no sé... Que me sientas solo Estoy en buena forma Pero hoy estoy cansado Tumbado aquí contigo Me quedaría un par de años Mi respuesta a todo es... Joder, no sé... Me importan pocas cosas Ya no sé qué hacer Mi respuesta a todo es... Joder, no sé... Me importan todas cosas Ya no sé qué hacer Todavía no decrezco Solo como persona Estoy pidiendo brillo No lo notas Estoy en plena forma Pero hoy estoy cansado Te digo que te quiero Pero siempre con retraso Mi respuesta a todo es... Joder, no sé... Me importan pocas cosas Ya no sé qué hacer Mi respuesta a todo es... Joder, no sé... Me importan pocas cosas Ya no sé qué hacer Estoy en medio de los problemas Cuando preguntas dónde estás Estoy en medio de los problemas Cuando preguntas ¿Dónde estás?